Señor, hay cosas que me pide el corazón Impulsándome a ir a donde me lleve Siento de ti que no lo debo hacer Y eso lo acepto, aunque no comprendo Dime tú, ¿cómo puedo yo? Poderle explicar corazón lo que no entiende Oh, dime tú, ¿cómo puedo yo? Poderle explicar corazón lo que no entiende Dímelo tú Azules sensaciones bañan mi ser Con nubes rosadas, luces encantadas Pienso que no quieres que estén ni en mí Tengo que alejarlas aunque me hagan falta Dime tú, ¿cómo puedo yo? Poderle explicar corazón lo que no entiende Oh, dime tú, ¿cómo puedo yo? Poderle explicar corazón lo que no entiende Si es tu voluntad Él debe entender Así debe ser Debe comprender Si es tu voluntad Él debe entender Oh, dime tú, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo? Poderle explicar corazón lo que no entiende Oh, dime tú, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo? Poderle explicar corazón lo que no entiende Si es tu voluntad Si es tu voluntad Él debe entender Que así debe ser Debe comprender Si es tu voluntad Si es tu voluntad Él debe entender Si es tu voluntad Si es tu voluntad Dime tú, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo? Poder explicar corazón lo que no entiende Oh, dime tú, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo? Poder explicar corazón lo que no entiende Oh, dime tú, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo puedo yo? Poder explicar corazón lo que no entiende Dime tú, ¿cómo puedo yo? Dime tú, ¿cómo puedo yo? Dime tú, ¿cómo puedo yo? ¡Gracias!